Buenas tardes mi gente hermosa, sean muy bienvenidos a su canal, mi canal. Hoy en día les traigo un nuevo contenido, así que por favor acompáñenme. Vamos a estar cortando la cosecha de chile, así que vámonos, acompáñenme. Miren, en estos momentos es así como ya están los chiles. Son de este color, miren, son pimentones. Sí, se llaman pimentones, nomás que son de los de color, miren, son en color rojo. Ah, como comienzan es así en ese color, bueno, comienzan verdes. Luego se van convirtiendo lo que es en ese color naranja y luego ya se convierte en el rojo. Miren, si ustedes ven en la tienda, hay que es un color como amarillo. El otro que es como anaranjado, que ellos los cortan cuando van así. Y luego ya cuando están rojos, miren, así es cuando ya están rojos. Yo los voy a estar cortando estos que están rojos. Y miren, por acá tenemos de este otro tipo de chile, que estos también son muy picosos, miren. No sé ustedes cómo le llaman, mi gente, a este tipo de chile. Miren, y estos son los habaneros que tenemos ya por acá. Que como pueden ver ahí, ya todos están maduros. Ya le estuve cortando algunos, pero todavía tiene bastantes. Y hoy en día vamos donde mi hermana, mi gente hermosa. Entonces los vamos a estar cortando para llevarle a ella. Ok, y aquí mi princesa me va a estar ayudando a cortarlos, mi gente. Miren, vamos a estarlos cortando. Acá, miren qué bonitos están. Y están bien grandes, mi gente, miren. Acá hay más, miren. Por acá tenemos otro. Vamos a estar cortando este otro que ya está así. Y vamos a estar cortando de estos otros, mi gente. Se me olvida el nombre, cómo se llaman de estos, de esta clase de chiles. Pero miren. Estos lo usan mucho los chinitos en las comidas. Miren, ahí está mi princesa. Ayudándome a cortar los chiles. Todos los que están ya rojitos los vamos a estar retirando. Para que la planta tenga más fuerza. Y eche más, mi gente, más flores y más chiles. Miren qué bonitos colores tienen los chiles. Ay, ya se han caído algunos así. Voy a estar también lo que es cortando estos otros, miren. Voy a estar cortándolos ya estos también anaranjados. Para tener de diferentes colores, de diferentes variedades de colores. Miren, vamos a estarle llevando unos a mi hermana. Para que ella también los coma. Porque ella también me da de lo que ella cosecha. Entonces yo también voy a darle a ella. Vamos a los tomates, mi gente. Porque ya hay algunos maduros. Vamos a mostrar cómo están los tomates en estos momentos. Miren, mi gente hermosa. Y aquí les presento ya cómo sigue mi tomatera. Miren cómo está ahí lleno de tomatillos. Miren por acá. Por acá. Tienen todos diferentes tamaños. Miren por aquí. Miren acá. Todo está lleno de tomates, mi gente. Miren acá. Así que primeramente, Dios, vamos a cosechar lo que es muchos tomates. Miren acá. Miren por acá cuántos cuelgan. Miren acá. Miren qué hermosura. Miren qué hermosas están todas las plantitas de tomates. Miren acá. Están bien llenitas. Por todos lados, mi gente, tiene muchos tomates. Miren. Miren por acá. No más que no se ven bien porque está bien tupido de las hojas de las plantas de tomates. Miren. Miren. Miren por acá. Tiene muchos tomates, mi gente. Miren. Miren acá. Miren por acá. Miren esos ahí que se ven. Miren estos otros que están acá. Por acá hay más. Miren. Qué hermosura de plantas, mi gente, hermosa. Miren cómo está de tomates. Y acá les presento, mi gente. Miren esta hermosura de planta de ayote. Miren cómo va este así por toda la cerca. La estuve poniendo aquí a la cerca. Y miren, es así cómo va. Miren. Miren qué bonita se mira hacia abajo los tomates. Y luego hacia arriba va la enredadera de la planta de ayote. Miren. Ya tiene ahí algunas florecitas. Esa ya la va a abrir. Miren. Es así cómo se ha hecho esta gran planta de ayote. Miren qué hermosura. Miren cómo se va enredando ahí. Miren. Todo hasta allá llega. Miren, mi gente. Miren, todo hasta allá sí. Ven qué hermosa. Miren cómo se ha hecho de grande. Hasta allá llega la guía, miren. Y allá del otro lado está mi hermosa huerta, miren. Y miren, mi gente hermosa. Se ha hecho tan grande que hasta sí. Se ha ido para el otro lado. Ahorita se los voy a mostrar cómo se ha ido para el otro lado. Miren, mi gente hermosa. Y así es como se ha venido del otro lado de la cerca. Miren, así es como está todo. Esta es una planta rastrera que si la deja en el piso, ella se corre por todo, miren. Este, yo la estuve subiendo lo que es así por la cerca del otro lado de mi casa. Porque aquí es como, es del gobierno. Es como allá en el otro lado pasa el tren. Miren, y esta es la orilla. Entonces, ahí pasa mi cerca, lo que es mi cerca. Y luego ya esto es del gobierno. Bueno, pero nosotros siempre tratamos de mantener limpio lo que es esta área. Y aquí, pues, este, tenemos lo que es algunas plantas de huerta. Pues, ellos no dicen nada. Siempre que vienen a limpiar y como acá tenemos limpios, pues, no es ningún problema. No pueden sembrar como árboles grandes. Sí, yo creo que le llamarían la atención. Pero lo que son así plantitas, pues, no. Pero esta de ayote, la estuve plantando lo que es del otro lado, miren. Pero ella, si ha venido todo. Hasta acá ha invadido todo. Miren cómo se mira. Se ha hecho súper grande, mi gente, miren. Miren, y todavía sigue para allá, miren. Y aquí están mis otras plantitas de huerta. Miren qué bonitos se miran. Miren qué hermosa la naturaleza de los árboles, miren. También aquí les muestro estos topales que tengo aquí, mi gente. Que estos, mi esposo los sacó de una casa que hizo un trabajo. Entonces, iban a la basura. Y entonces, este, yo los saqué y los estuve poniendo aquí, miren. Y miren cómo se ha hecho. Eran uno, dos. Y miren ahora, ya se han reproducido varios. Y miren qué grandes están. Y siguen para allá, miren, mi gente. Sigue este lo que es para allá de nopales. Miren cómo se mira. Todo eso es nopales, mi gente. Miren. Y la huerta sigue lo que es aquí, miren, invadiendo. Miren ahí, pongo, ahí agarro agua en esa charola que está ahí. Y si pueden ver, miren la planta ahí, cómo se ha enraizado. Nada más de estar ahí en el agua. Miren qué enraizada está. Esta planta es increíble, mi gente. Está, pero, súper hermosa. Y va llena de flores. Me imagino que ya va a empezar ya, este, a echar los ayotes. Porque primero comienza lo que es a reventar las flores. A algunas las primeras y a las otras ya las va formando en ayote. Así que les voy a estar mostrando cuando ya tengan los ayotillos. Por el momento nada más quería presentarles cómo se ha hecho de hermosa esta plantita. Y ya comienzan ya unos tomates a agarrar color. Miren, así que los vamos a estar este cortando ya de una vez. Por acá está este otro, miren. Acá está este otro. Que ya también tiene color, miren. Acá tenemos ya otro, miren que este ya está rojito. Y por acá veo que también tenemos este otro, miren. Bueno, aquí hay dos, mi gente. Este también ya tiene color. Por acá se cayó. Miren este otro cómo está de maduro. Ya están estos maduritos. Vamos a ver si hay más. Creo que son todos por el momento, mi gente. No veo más. Todos se miran que están verdes. Así que sí, mi gente. Solo vamos a estar cortando estos. Miren. Chile morrón de color. Chile habanero. Y este no sé, mi gente. Si algunos saben ahí cómo se llama este tipo de chile. Miren, aquí hay un gusanito. Miren, ve. Miren queriéndoselos comer, miren. Miren aquí. Este la lluvia, mi gente. Hay bastantes gusanitos. Miren, aquí está que se quiere comer. Los tomates, miren. Es chiquito. Y aquí tenemos estos. Los tomatillos y los chilitos habaneros, mi gente. Rosa, y yo aquí me despido con mi gran cosecha. Que es una medición para mí. Este, después de cuidar mis plantitas. Tener mi recompensa de los vegetales. Así que, muchísimas gracias por ver mis videos. Si les gustó el contenido de este video, por favor, denle like. Suscríbanse. Compártanlo. Y activen la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones. Y que Dios me los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Y nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.